Y todo lo que respire, alabia Jehová, agrupación, nuevo amor. ¡Con más sentimientos! ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces de dolor? Afligido en este mundo, me quise morir. ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces de dolor? Afligido en este mundo, te llanto y dolor. Pero hoy conocí tu amor, mi Jesús. Agradecido estoy, por la paz y el amor. Espíritu Santo, guía mi caminar. Espíritu Santo, con tu gran poder. Porque tú eres mi inspiración. Para cantarte mi Dios. No te dejaré. ¡No! Cuántas veces he llorado, cuántas veces de dolor. Afligido en este mundo, me quise morir. ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces de dolor? Afligido en este mundo, te llanto y dolor. Pero hoy conocí tu amor, mi Jesús. Agradecido estoy, por la paz y el amor. Espíritu Santo, guía mi caminar. Espíritu Santo, con tu gran poder. Pero hoy conocí tu amor, mi Jesús. Agradecido estoy, por la paz y el amor. Espíritu Santo, guía mi caminar. Espíritu Santo, con tu gran poder. Y nos vemos a Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y en todo el Perú.